¿Qué tal este maquillaje? Se supone que me lo hago en menos de 10 minutos, pero ustedes saben que en YouTube la cosa se alarga, entonces vamos a ver el proceso. Lo primero que yo me aplico es este mist de Sammy. Esto es casi como una cremita muy liviana, entonces me lo aplico generosamente. Esta ha sido mi combinación de todos los días, la niacinamida de Trendy, que el empaque ya murió completamente. Y voy como por la mitad nada más. Entonces tomo también una cantidad generosa, porque a mí me gusta mucho hacerme masajes en el rostro. Entonces necesito tenerlo súper bien hidratado para que las manos se deslicen muy bien. Es como lo que me despierta por la mañana. Y luego me aplico el bloqueador solar. Estoy utilizando este de Tanga, porque mi favorito, pero de favoritos, que era el de Trendy, me gustó mucho como la fórmula que tenía y lo fácil y rápido que era aplicármelo, pero ya no es tan hidratante, tan brillantico, entonces me devolví a este de Tanga. Claro, este es el acabado que a mí me gusta tener en la piel, como brillantico y que se sienta como hidratada. Entonces ya de acá me voy a peinar las cejas, muy importante. Yo a veces no me aplico nada de producto, pero sí al menos una peinadita para que estén como más organizadas. Este producto lo he disfrutado un montón. Es el Serum de Mif. Este es el color rosy algo, no me acuerdo, pero esta fórmula divina me encantó. Cuando se los mostré como el haul de Expo Belleza, me lo puse aquí en la mano y al otro día todavía tenía pigmento. O sea, esta cosa es. Y yo lo estoy aplicando con esta brocha de tipo mofeta porque me permite depositar el producto, pero difuminarlo súper bien al mismo tiempo. Me fue mejor con este tipo de brochas que con las manos. Aplico un poquito también por la nariz, como por las ojeras, no pasa nada. Y ahora voy a ponerme corrector. Este de Annika ha sido pues un hit en el internet y ya veo por qué. Es una fórmula súper chévere, muy livianita. Los colores, una cosa preciosa. Entonces voy a ponerme este solamente donde lo necesito. Como en las ojeras para tapar e iluminar y en esta parte externa para levantar un poquito la mirada. Puedo aplicar también un poquito acá en las líneas de expresión y listo. Mientras se seca, yo voy a encresparme las pestañas. Estoy probando este encrespador de expectañas que compré en la feria y no sé. Todavía me pincho, entonces no estoy segura del uso, pero me gusta la curva que deja en las pestañas. Otra cosa que me ha gustado muchísimo hacer es como un sanduchito de pestañinas. Entonces me pongo la pestañina de Essica, que esta de hecho es azul, y luego la de Sammy para darme volumen. Y voy a dar una última capa para que las pestañas me queden mucho más paraditas. Entonces voy desde la raíz, la sostengo un segundito. Y así queda este sanduchito. Me di cuenta en estos días empacando mi kit de maquillaje que esta es mi brocha favorita. O sea, este tipo de corte es muy fácil de manejar para sombras, para productos del rostro. Esta partecita la difumino para abajo, como a toquecitos, arrastrando el corrector. Luego doy movimientos circulares para difuminar todo súper bien y que no me quede acá una línea muy marcada. Y lo mismo voy a hacer con el corrector. Sí, con el corrector. Bueno, como con la zona de las ojeras. Y así se va viendo la cosa con solamente dos productos. Bueno, cuatro. Sí, cuentan las dos pestañinas. Lo único que me falta son los labios. Me voy a poner un poquito más de el serum de Mif. Miren lo que les decía del pigmento. Un toquecito de color. Incluso puedo poner un poquitico más de rubor. Solamente voy a definir mis labios con este lápiz café de Sammy. El tono camel que de hecho es para cejas pero es mi lápiz favorito para darle un poquito más de definición a mis labios. Con la misma brocha porque a mí me da, la verdad, un poquito de pereza ensuciar tantas brochas cuando me estoy maquillando yo misma. Entonces, con una sola hago todo. Con esta voy a tomar un poquito de polvo translúcido. Bueno, este de hecho es un polvo banana. Es el banana de Ruby Rose. Y voy a sellar ligeramente, bueno, no ligeramente, ¡ay! No, generosamente, digamos. El área de las ojeras como donde puse el corrector y lo voy difuminando con el rubor. Voy a poner un poquito de ese polvo sobre la piel que no tiene nada para darle un toquecito de color y que se vea todo como con el mismo acabado. Pongamos un poquito de iluminador. Este es de Annika. Me gustó, la verdad, mucho la fórmula. Tiene un brillo muy chévere y no se ve como una raya blanca en la sombra. Ahora sí, el último paso. Yo que no era tan fanática del brillo y ahora siento que complementa súper bien los maquillajes. Esto fue todo por el video. ¿Qué les parece? Es una rutina que yo me he estado haciendo últimamente como cuando necesito verme un poquito como... ¿Ustedes no entienden? ¿Qué les pareció? Déjenmelo saber en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco mucho estar por acá. Nos vemos en una próxima ocasión.